en la iglesia, de comprometernos. Y decíamos en el Eiffel, el Padre de los Flores, los padres del seminario, nos enseñaron a entrar en la historia de la iglesia, a entrar y a vivir en la historia de la iglesia, no sólo aprender la historia, no entrar en ella, vivir en ella, enseñando que nosotros a nuestra vez un día tendríamos, tuviremos a escribir nuestra página de esta historia. Y así se comprometió Monseñor Eiffel. No sabía cuándo, pero estaba persuadido que un día tuviese que comprometerse en un combate enorme. Era listo. Este joven sacerdote va a estar ordenado sacerdote en el año 1929 y va a volver a Roma para hacer un último año de seminario como sacerdote para recibir su doctorado de teología. Porque le habían dicho tú eres capaz de quedar doctor de teología. Hizo su último año como sacerdote. Pero durante este último año decidió nacer de hacer la vocación misionera. Un cambio total de orientación. Porque primero quería sólo quedar parroco de una pobre parroquia en el campo en Francia y luego se orientó hacia África a volverse misionero. ¿Por qué? Primero porque su hermano mayor le escribía cartas diciéndole bien, bien ven a nosotros ayudarnos a África en el Gabón. Y segundo era penetrado por este angustia esta angustia de la salvación de los paganos. Un día dio Marcel Lefer a sus compañeros del seminario una charla sobre el tema fuera de la iglesia no salvación. Explicando como los paganos que no son bautizados quizás pueden recibir una gracia de Dios una primera gracia de Dios para convertirlos a la luz pero ¿cómo van a perseverar en esta gracia? Es imposible en un ambiente pagano. Y así estaba preciso la misión de los misioneros y así Marcel Lefer se penetraba poco a poco de esta necesidad de la misión y que esta pregunta le concernía a él personalmente. Y así al fin del año después de haber sido recibido doctor de teología tomó su más bella pluma para escribir a su obispo cardinal Lienar pidiéndole hacerlo libre para hacerse misionero. El obispo no rehusó la petición pero dijo a Marcel bien lo acepto a una condición que usted haga un año que ha controlado en la diócesis. Era normal. Un joven semialista que había estudiado en Roma no iba al obispo a dejarle salir sin que él ayude un poco a la diócesis uno año. Y así le nombró le nombró el obispo le nombró segundo vicario segundo vicario en una pobre parroquia de los suburbanos de Lila trabajando con los pobres obreros comunistas. Segundo parroco es decir casi nada y cuando llamó el nuevo vicario a la puerta del parroco el parroco vino a abrir y dijo a Marcel tú eres el joven sacerdote que me envía el obispo bien entre venga venga vengas tú sabes no había querido yo no había pedido a Monseñor un otro dictario dicario porque yo pensaba que lo tenía bastante con uno yo ya tenía bastante con uno y así se sentí Monseñor de más no dijo nada pero entendí entendí Monseñor de Ferv pero poco a poco tomó gusto a su apostolado a visitar las familias por la tarde cuando el papá está de vuelta del trabajo para llamar las puertas y preguntar ah ustedes tienen niños y porque no les envían al catecismo y ah ustedes no son casados ah podríamos arreglar las cosas con la iglesia a fin de darles el sacramento del matrimonio etc y un día un pobre comunista era muriendo y rehusaba recibir al sacerdote y su familia insistía y por fin aceptó yo acepto el joven el joven Ricardo Marcelo Fevino dijo escuchó su confesión le dio los últimos ritos y esto 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 es eso comunista murió reconciliado con Dios apostolado sencillo de una pobre ciudad y al fin del año Marcelo tomía gusto más y más a su apostolado parroquial y decía a su madre nunca seré más feliz nunca seré más feliz y si la madre escribía a su tía que era religiosa querida tía usted tiene que rezar mucho por Marcelo porque parece que él obedezca su vocación misionera y por fin Marcel no obedeció no olvidó no olvidó a su vocación misionera porque su hermano mayor le escribía cartas sobre cartas le diciendo ven a nosotros y abandona la Francia donde tú haces nada que hacer era un poco la verdad porque el parroco le había dicho al primer día que estaba de más y así una segunda vez tomó Marcel la pluma escribiendo al obispo que de que de que de libre irse al noviciado de los padres del Espíritu Santo y es el joven Marcel entró el noviciado durante este noviciado gustó mucho la doctrina espiritual y y los buenos padres cuando supieron que Marcel Lefebvre era doctor de filosofía y de teología se dijeron buena buena suerte vamos a nombrarle profesor así era novicio y profesor a la vez novicio y profesor de sagrada escritura pero Marcel Lefebvre no se sentía bueno para enseñar y así cayó enfermo con fuertes dolores de cabeza y no pudo conseguir y continuar su enseñanza y tuvo que abandonar la semina es el noviciado para descansarse dos semanas con su madre en la casa que humillación y luego volvió al noviciado con los dolores de cabeza se decía en África estos dolores van a cesar pero en el mes de junio vino de Gabón el obispo del Gabón Monseñor Tardi del Gabón en África un país en el que su hermano mayor estaba trabajando como misionero y el obispo Tardi tomó Marcel en un corredor diciéndole usted sabe usted viene con nosotros en el Gabón así en adelante Marcel sabía su nombración en el Gabón qué alegría trabajar con su hermano mayor pero atención el obispo añadió si como yo supo que usted es doctor de teología yo tengo la intención de nombrarle profesor en mi seminario profesor enseñanza en un seminario dolores de cabeza no quería pero tuvo que aceptar estaba África y así en un día de noviembre 1932 el joven misionero con la sotana blanca y el cordón negro de los misioneros del Espíritu Santo desembarcó en Libreville acogido por Monsignor Tardi y se puso a la enseñanza en el seminario estaban eran solo dos sacerdotes para enseñar todas las materias del seminario menor y del seminario mayor dos sacerdotes para la gramática el latín la algebra las matemáticas la física las ciencias la quimia todo y también la historia la filosofía la patología la santa escritura el derecho económico y la teología todo y después de dos años después de dos años Monsignor Tardi fue nombrado rector del seminario con más de treinta alumnos treinta y recibió un otro sacerdote dos sacerdotes entre sus alumnos tres de los seminaristas en el futuro quedaron obispos Monsignor Don primer obispo de Oyer Monsignor Obamba obispo de no me acuerdo y Monsignor Feliciano Macuagro primer obispo de Francia y decir que el padre de los él estaba capaz de extraer extraer de lo mejor de estas inteligencias y de estas profundidades de esos indígenos trabajó de formación del clero indígeno y después de seis años de enseñanza en el seminario el padre Marcelo Her estaba completamente agotado con dos enfermedades graves la malaria por los mosquitos y una malaria del galo del galo del mismo del hígalo del hígalo y no podía continuar la enseñanza fue a gritar el obispo diciéndole señor obispo yo le pido yo le pido dejarme dejarme descansar un poquito y el obispo le contestó si usted está cansado váyase a descansarse en el campo en el campo así con sonrisa váyase a descansar en el campo no en Francia en el campo y fue una liberación una liberación que alegría que era feliz por fin yo voy a estar con mis indígenas en el apostolado directo en el apostolado directo con los indígenas basta con la enseñanza y así dejó todos sus libros y santo tomás también en una caja en una caja en el seminario y fue al campo con solo tres cosas porque era un reyoso su reloj su rosario y su previario solo el don de pobreza y fue al campo nombrado a algunos postes visitando visitando los pueblos lejanos en barco en piragua en los ríos y muy feliz de su trabajo organizando las escuelas una escuela central en la estación de los misioneros y escuelas secundarias en los pequeños pueblos y siempre separando la escuela de los niños y la escuela de las niñas siempre separadas y tomando los mejores de los alumnos de la primera para llevarles a la escuela secundaria de la estación los mejores para fundar familias cristianas o hallar vocaciones sacerdotales y religiosas y un día estaba trabajando en piragua y volviendo hasta la misión cuando vio venir a una otra piragua rápida con un hombre en prueba teniendo en su mano una carta leyó era la escritura del superior general de los padres del espíritu santo abrió la carta y leyó el superior general de los padres del santo le gustaría mucho que nuestro querido padre marcel le febre vuelva uy excuse vuelva a Francia para tomar la dirección de nuestro querido escolasticado de filosofía de morta filosofía escolasticado u enseñanza dolor de cabeza y abandonar áfrica qué catástrofe la más grande catástrofe de su vida y así abandonará su vida misionera todo cronía cronía en este día qué hizo él él lloró pequeñas lágrimas y fue a Francia y nos dijo después nunca he lamentado haber obedecido nunca la obediencia es la más seguridad seguridad y tomó el avión era justo después de la guerra en año 1945 y vino a morta en la Normandia la provincia de Francia que había toda destruida sido por los combates entre los alemanes y los estadounidados durante la guerra y la ciudad de morta había sido destruida durante una noche y completamente quemada a la excepción de la iglesia que era intacta como un signo de un señal de esperanza hacia el cielo y así Másin el ejército tomó la organización la reconstrucción de esta casa de los padres de santos donde estaban 120 jóvenes estudiando la filosofía y veniendo de la guerra hijos de la guerra unos habían sido prisioneros en Alemania durante cuatro años después de dos años de servicio militar es decir otros habían combatido con los norteamericanos y otros habían combatido con los alemanes contra la Rosía porque eran asasianos embriagados de fuerza en las trupas alemanes y así el padre Máser tuvo que reconciliar todos esos jóvenes viviendo de horizontes tan diferentes y pudo hacer de este grupo de jóvenes una familia unida alrededor de él con una infinita psicología para unirlos en el centro Cristo Jesús encendiándoles todo que había residido en Roma pero primero nutriendo nutriéndolos nutriéndolos porque después de la guerra no había nada que comer había no tiendas en la ciudad para comprar algo y el campo era casi destruido por los combates de la guerra con epaves de tancos y de páncer etcétera en los campos y era peligroso por los cultivadores cultivar la tierra a causa de los bombos bombas bombas caídas de las bombas caídas en el suelo pero y así haya nada que comer como hacer el padre tomó la decisión yo voy a tomar un coche el coche de mi padre que está muerto que murió en Alemania en la deportación en un campo de deportación y lo sabían que su padre había muerto por la patria por la patria yo voy a tomar el coche de mi padre transformarlo en un camión y con este camión cada día después de la misa de la mañana yo voy a visitar en el campo las haciendas para tomar leche harina pan legúmenes camembert sidra etc todo necesario para nutrir a sus alumnos hizo hacer también designario una cámara fría para conservar la carne modernización y todos los que yo he visitado los viejos de Marta me dieron testimonio del buen recuerdo que conservaban de Monseñor Lefer del padre Marcel Lefer uno de ellos me dijo durante este invierno fui muy frío pero no moríamos de hambre no morimos de hambre nos nutrió y nosotros hemos entendido que él nos amaba a nosotros se ocupaba de nosotros yo he querido a este hombre y lo quiero todavía lo quiero todavía un ejemplo y así yo descubrí queridos fieles yo descubrí durante la preparación de mi librito que yo he escrito sobre la vida del Monseñor Lefer yo descubrí poco a poco que había sido Monseñor Lefer antes de ser Monseñor Lefer no sólo el hombre del combate de la fe el hombre de la teoría de los principios católicos sino también un hombre práctico un hombre lleno de caridad de amor de prójimo un hombre de acción práctica un hombre un hombre de organización yo creo que su palabra preferida era la gracia de Dios la gracia de Dios ayudada por una buena organización es todopoderosa juntar la gracia la oración el espíritu sobrenatural con la organización material un genio un hombre genial que podía reconciliar cosas muy opuestas la actividad espiritual y la actividad física material un hombre completo muy bien visto para el futuro y que aconteció un día dos años luego se preparaba a hacer su retiro espiritual durante el verano cuando una llamada del telefonio del telefono de parís cambió toda su vida el superior general que llamaba padre lefebvre usted está bien sentado si monseñor que pasa padre lefebvre yo vengo de recibir de roma algo nuevo para usted de roma si usted ha sido nombrado por el nombrado por el papa que doce nombrado por papa si vicario apostólico de tacar vicario apostólico es decir obispo si de tacar tacar es el senegal es decir es decir la latitud del sahara del desierto y así el islam los musulmanes así ningún ningún católico casi ningún cristiano todos los musulmanes se decía eso aló padre de febre hay que contestar ninguna pregunta aló padre de febre no preguntaba tacar tacar desierto que voy a hacer en desierto correr en desierto para para hallar a nadie y por fin tuvo que contestar si si yo acepto lo acepto y durante la comida en el comedor por la tarde el sub el sub rector el sub rector se levantó diciendo salientemente queridos seminaristas yo tengo que anunciarles una gran novedad para nosotros nuestro querido rector ha sido nombrado dígalo apóstol hijo de tacar aplausos bien así levanto el padre de febre diciendo yo me acuerdo esta palabra del evangelio lo tomaron para justificarlo su reacción a su nombramiento de obispo lo tomaron para justificarlo y aceptó y así yo no voy a continuar demasiado demasiado queridos fieles porque esta bien y así durante el segundo concilio vaticano Monsignor Recep fue el jefe prácticamente el jefe de la resistencia católica durante el concilio contra el modernismo y después del concilio como había dado su renuncia como superior general de los padres del Espíritu Santo porque había sido electo elegido superior general de los padres del Espíritu Santo después de 6 años dio su renunciación y así tenía ya 64 años de edad a la edad de la jubilación se decía que nunca el Santo Padre Paolo VI le daría un obispado porque el Papa Paolo VI no le quería y él no quería a Paolo VI también y así se decía que su vida era terminada y que no había más que llorar el resto de sus años no no es verdad padre no es verdad no 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 lloró no fue se se dijo listo libre para hacer la obra más grande de su vida a la edad de la jubilación después del concilio en 1968 después de haber dado su renunciación de su carga de superior general el buen día la providencia le había preparado para hacer la obra más grande de su vida en efecto después de de algunos años tenía el deseo grande de transmitir lo que él había recibido en su seminario en Roma a una nueva generación de jóvenes sacerdotes tenía el deseo de fundar un seminario internacional fuera de su congregación que había quedado modernista y así por sí mismo fundar un seminario internacional una obra para salvar al sacerdocio católico para transmitir la doctrina sana de Roma se puso en reacción con el obispo de Friburgo en Suiza que conocía desde África un amigo de él que aceptó la fundación de un seminario internacional en Friburgo que abrió sus puertas el 13 de octubre 1969 y yo por la gracia de Dios estaba uno de los seminaristas que llamaron que llamamos a la puerta este día de nuestra señora de Fátima el 13 de octubre y quien abrió la puerta Monseñor Afer solo porque el sacerdote que había encontrado para ayudarlo a último momento había renunciado a ayudarlo y así Monseñor Afer se hallaba solo solo para acogernos y comenzar su seminario solo sacerdote a la edad de la jubilación que fe tuvo el que tener para empezar de nuevo una obra de cero de nada de fe y el año siguiente recibió la aceptación de los estatutos de la fraternidad sacerdotal Sanquio X por el obispo de Friburgo la aprobación y la fundación de su fraternidad sacerdotal como una congregación de sacerdotes sin votos pero vivientes viviendo viviendo en comunidad y es yo creo que basta y monseñor de fe nos transmitió esta llama de la fe católica en la divinidad en nuestro Señor Jesucristo y así de su reñado social y así nos dio el entusiasmo de luchar para el reñado de nuestro Señor gracias a su cruz y al sacrificio de la mesa es nuestra obra queridos cieles recemos para continuar a esta obra que la providencia empezó con nuestro venerado fundador Monsignor de fe este año tenemos ya 30 años 30 años de presencia en su patria en la Argentina festejemos este año los 30 años de existencia de la fraternidad en la Argentina y así todos todos obremos al desarrollo de esta obra al servicio de al servicio de la salvación de nuestras almas por la salvación del sacrificio de la cruz en nuestros altares para con la fe entera en el poder de nuestro señor que vencerá sin ninguna duda tenemos así esta esperanza de la victoria de nuestro señor por su cruz y la santa misa les agradezco de su paciencia un viaje a través de la historia los hechos y los protagonistas a la luz de la santa iglesia católica apostólica romana historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a dios nuestro señor hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos protagonistas del devenir histórico marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas radio cristiandad 24 horas para que cristo reine marcaron de